¿Qué pesa, Levines? Cuando iniciamos en el ambiente de la acuariofilia, somos unos totales neófitos al elegir los peces que embellecerán nuestro pequeño pedacito de naturaleza. En ocasiones queremos llevarnos a nuestro hogar pecesillos que son hermosos y hasta costosos, pero no tenemos la mínima idea de sus requerimientos, espacios y asociación que existen entre ellos y otros habitantes de la urna, lo que al final el desenlace puede ser desastroso. Por esto, les recomendaremos una serie de especies ideales para aquellos que se aventuran en la acuariofilia. Bicho Blocks, les trae 8 peces de agua dulce para principiantes. Molis, son peces muy comunes y económicos, que se pueden encontrar en gran variedad de tamaños, formas y colores, como los balón, los jumbo, el dálmata, entre otros. Peces, excelente para acuarios comunitarios, mientras que no se junten con peces de aletas largas como guppies, betas y ángeles. Muy prolíficos de requerimientos básicos como pH neutros, alcalinos y una temperatura ideal de 26 grados centígrados. Comerá muy bien alimentos en hojuelas y vegetales. Peces escalar o ángel Famoso por su morfología elegante y su nado lento, lo convierten en un pez muy popular, de fácil mantenimiento, ya que come hojuelas, pellets y alimento vivo. Requerimientos básicos como un pH neutro ácido, temperatura ideal será los 28 grados centígrados, se llevan muy bien con otras especies, solo hay que tomar en cuenta que son peces que crecen hasta los 20 centímetros de altura, por lo que hay que procurarle un buen tamaño de urna. Goldfish Sumamente famoso, de fácil mantenimiento, capaz de resistir temperaturas hasta los 10 grados centígrados, siendo los 15 su temperatura ideal. Comelones, por lo que aceptan gran espectro de alimentos comerciales y aportes vegetales. Solo debemos de tomar en cuenta que necesitan mucho espacio para nadar y desarrollarse. Una buena filtración, ya que son muy sucios y suelen escarbar enturbiando el agua. Por lo demás, es una opción bastante recomendable. Platis o jifos Muy populares por sus variedades de colores brillantes, son peces muy pacíficos, ideales para acuerdos comunitarios. Los más comunes son los jifos espada, los mikis, los sunset, cometa, entre otros. Son muy activos, resistentes, de fácil reproducción, no requieren mucho espacio, económicos, no muy exigentes a las condiciones del agua. Sobre su alimentación, requieren un aporte vegetal, pero aceptan sin problemas los ajuelas comerciales. Toleran muy bien las oscilaciones de temperatura entre los 15 a los 28 grados centígrados. Barbos sumatranos Son peces muy vistosos por sus patrones de coloración, principalmente rayados, bastante resistentes a las condiciones del acuario y a enfermedades, solo que requieren urnas de gran espacio para poder nadar, ya que son muy inquietos, veloces y se agrupan en cardumen, de no menos de 8 ejemplares. Ideal para acuerdos comunitarios con peces veloces como otros barbos u otras coridoras. No hay que asociar con peces de aletas largas como los guppies o betas, ya que suelen mordisquear sus aletas. Tetra monjita Excelente como pez de acuario comunitario, muy pacífico, poco exigente en su entorno, con una temperatura de 26 grados como ideal. Omnívoros que se alimentan de plantas, aceptan muy bien el alimento en hojuelas o la comida viva. De fácil reproducción, no requieren mucho espacio por individuo, pH neutro y la poca eliminación le harán muy bien. Guppie Guppie En videos pasados hablamos del pez guppie, si no lo has visto te dejamos en la parte superior la pestaña para que le puedas dar clic y visitar el video. Son peces muy pacíficos, extremadamente prolíficos, de gran cantidad de variables, tanto de color como de tipo de aleta. Aceptan todo tipo de alimento comercial, no requieren mucho espacio, viven a temperatura ideal de unos 26 grados centígrados. Pez beta Creo que no es una gran novedad que este pez esté aquí, ya que es el segundo pecesillo más popular, ya que son muy resistentes a las enfermedades, no requieren mucho espacio. Entre los 10 litros o 15 le irá bastante bien, el oxígeno lo tomarán del ambiente aéreo, no del agua como la mayoría de los peces. Peces aceptan alimento vivo y seco, ideal para todas las edades, la temperatura ideal entre los 24 a los 28 grados y que por ningún motivo hay que tenerlos en menores temperaturas, aunque parezca que no lo necesitan. No hay que olvidar que son peces tropicales. No tener más de dos ejemplares juntos, ya que pelearán hasta la muerte. Tampoco hay que asociarlos con guppies o otra especie de aletas largas. Son bastante vistosos, coloridos y según el tipo de aleta caudal, se clasifican en corona, placar, luna, delta, entre muchos otros. Estamos a punto de llegar a los mismos suscriptores, y los celebraremos haciendo un sorteo de una pecera inicial de 40 litros totalmente equipada. Las bases las daremos próximamente. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un video nuevo. Un saludo a Levinas, hasta la próxima.